Viaja con confianza. Ana Gómez, del área comercial de Tangerine, nos cuenta su experiencia en el Fiesta Inn Insurgentes Viaducto. Hola, mi nombre es Ana Gómez, estoy trabajando en Tangerine y bueno, pues la verdad es que agradezco muchísimo al grupo Posadas el haber tenido esta oportunidad para poder recurrir a una de sus propiedades con la nueva normalidad, con todos nuestros protocolos de higiene, de satisfacción, me voy muy tranquila, puedo transmitir esta seguridad a mis clientes, ahora sí que recorrimos todo desde un check-in, desde que llegas y cita este auto, cómo un valet parking, te recibe el auto, cómo te lo entregan, el tema del belbo y las maletas también fue importante, tomamos alimentos en el restaurante, me parece que cumplen con los protocolos que son necesarios para la seguridad de todos los huéspedes y de los visitantes, posteriormente pasamos a las habitaciones y vimos tal cual, sanitizan, cómo entra más de llaves antes, posteriormente los kits de sanitización también son muy buenos, que acabamos de recibir una muestra y también pues el seguro que están ofreciendo se me hace bastante atractivo para poder cubrir esta parte que la verdad casi no tenemos contemplado y con esta nueva normalidad pues que será una necesidad, en realidad me doy muy tranquila y pues ahora sí que aún voy, conforme vayamos haciendo uso de las instalaciones, de los salones nuevamente, pues podremos evaluar si hay que cambiar algo o si definitivamente estamos en lo correcto, vimos los nuevos montajes, la sala a distancia, cómo se van a servir los coffees, etcétera, tienen todo muy controlado, muchas gracias nuevamente por la invitación a los que usamos.